El expresidente de Cataluña y líder del movimiento separatista catalán, Carles Puigdemont, fue detenido el día de ayer en la isla de Cerdeña, en Italia, luego de casi dos años de hurle a la justicia española, quien emitió orden de captura en su contra desde el 14 de octubre de 2019. Puigdemont, que es eurodiputado, en teoría no podía haber sido arrestado. Sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea suspendió su inmunidad parlamentaria. De acuerdo con el cónsul español honorario en la zona de Cerdeña, Fabio Bruno, el político independentista se encuentra en la cárcel de Bancali, en Sassari, a disposición de la autoridad judicial. Así que la justicia italiana determinará si es extraditado a España o no. Tras la detención del político, el exdiputado Josep Costa, quien hizo parte de la defensa de Puigdemont en varias ocasiones, dijo que España acaba de provocar la detención de un eurodiputado por parte de otro estado miembro de la Unión Europea y que lo consiguió engañando al tribunal de Luxemburgo. Según Costa, la detención durará unas horas, pero la vergüenza de España quedará para la historia. Recordemos que Puigdemont salió de España desde el año 2017, luego de que la Fiscalía Española interpusiera una querella contra los líderes políticos que convocaron de manera ilegal un referendo independentista el 1 de octubre de 2017. Conforme con Radio Francia Internacional, la sentencia fijó que habían cometido el delito de sedición y malversación, por lo que fueron condenados seis miembros de su gobierno. Desde entonces Puigdemont está perseguido por la justicia. Cabe resaltar que Puigdemont ya había sido detenido en el año 2018 por la justicia alemana, pero que ésta determinó que no se lo entregaría en extradición a España. Lo cierto es que ya empezó el diálogo entre la justicia española y la justicia italiana, que tiene un plazo legal de 60 días para decidir si extradita o no a Carles Puigdemont. No obstante, hay que recordar que pese a la condena de 2019 de los líderes independentistas, el actual presidente de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, los indultó. ¿También será indultado Carles Puigdemont? Lo sabremos con el tiempo.